Bueno gente, ya tenemos aquí el video del TOTS de la Liga Santander garantizado, vamos a abrir uno en la cuenta de Alexis al final Pues vamos a empezar con la solución, 120.000 monedas, no se me hace mal la verdad, el precio es accesible Si ustedes ya se quieren divertir, hacerse sobres y tal, es buena opción la verdad hacerlo Pues aquí como tenemos bastantes links, pero tenemos química de sobra, podemos modificar bastantes cosas Incluso por ejemplo podrían quitar estos dos jugadores, hay que poner un media 87 y otro media 87 que tenga en el club Y este cambiarlo por un media 82, francés de la Liga 1 nada más, y les abrataría mucho todo el precio Y pues vamos a comenzar, en portería le conté, 3.500 en Xbox, 3.600 en Play Payet, 18.500 en Xbox, 20.500 en Play Pakayoko, 12.000, perdón, 1.200 en Xbox, 850 en Play Cámara Future Star, 24.000 en ambas consolas Costil, 1.900 en Xbox, 1.200 en Play Fábregas, 2.400 en Xbox, 1.800 en Play Icone Future Star, 23.000 en ambas consolas Delany, 4.000 en Xbox, 3.000 en Play Gerard Moreno, 22.500 en Xbox, 20.000 en Play Jaime Mata, 2.000 monedas en Xbox y 1.000 en Play Y por último Rafael Guerrero, Foodbeard Day, 23.500 en Xbox y 24.000 en Play Y con esto completaremos este CBC y pues vamos a abrir el sobre a ver que nos toca Bueno, aquí tenemos el sobre ya, vamos a darle rápido a ver que nos sale Esperamos que hay bastantes stats buenos de la Liga Digo, Carlos, Varane, Ramos, está Messi Hay varias cartas interesantes que pueden tocar, esperamos que sea uno de los buenos No sé por qué sale Rosita, no recordaba yo que fuera Rosita Alemán que es Uy, Ter Stegen Bueno, es el mejor portero posiblemente del juego de los mejores El tema es que es portero y los porteros no son muy caros Pero para lo que vale hacer TLCVC me parece súper bien un Ter Stegen El tema es saber si lo puede meter Oh, gente Que ya lo tiene, que ya lo tiene intransferible Pésima suerte con este Ter Stegen Y pues bueno, gente Lamentable lo que le salió a Alexis porque ya lo tiene intransferible Pero gracias por ver este video Síganme en mis redes sociales que me ayudaría muchísimo Están en mi descripción Es Twitter y Twitch Y pues hasta el próximo video Gracias por ver este video Gracias por ver el video.